El piloto británico Lewis Hamilton, cinco veces campeón del mundo de Fórmula 1, cree que el título no se decidirá en México, la próxima carrera del calendario que se disputará a finales de octubre. Después de terminar tercero en Japón el domingo y ver reducida a 64 puntos su ventaja sobre su único rival por el campeonato, su compañero el Mercedes Valtteri Bottas, el británico espera cerrar pronto la lucha por el título, aunque aseguró que posiblemente no sea en México. «Nunca he querido apresurar las cosas», sostuvo el inglés. «Creo que México es en general nuestra peor carrera del año debido a la forma en que está configurado nuestro auto y será difícil para nosotros. A pesar de que hemos ganado el título allí. No creo que, la carrera decisiva, será México. Creo que seguiremos luchando por unas pocas carreras más», añadió Hamilton, en referencia a los grandes premios en Estados Unidos, Brasil y Emiratos Árabes Unidos que, además de México, son los que faltan por disputarse en el calendario. Hamilton se consagró campeón del mundo en 2017 y 2018 en el autódromo hermano Rodríguez de Ciudad de México, que regresó al calendario en 2015 después de 23 años. Max Verstappen, de Red Bull, ha ganado en México durante los últimos dos años. Hamilton necesita sumar 14 puntos más que botas en México, pero esto lo ha hecho solo una vez esta temporada, en Hungría, cuando ganó y el finlandés terminó octavo.